Ya se la saben, es el Pegaso, y esta va, para Julio César, el justiciero, LBCR562, this is Rhyme Addiction. De chamaco me gustaron los problemas Crecimos en el barrio donde las balas te queman Si molesto es de diario, balas en mi vecindario Me puse los guantes, siempre he sido un pinche warrior El justiciero, así me apodaron Y estaba pa' todos los envidiosos que hablaron Represento a Guanatos y la Benito Juárez Uno pa' adelante, pero ya se la saben Siempre soñando en grande, logrando lo que quiero Por darles en la madre me apodaron justiciero Voy a ser grande como el canelo Cada golpe suelto veneno Poco a poquito vamos subiendo Con el apoyo de los míos vamos creciendo Enseñanza de la vida, los golpes que me ha pegado Y no me ha tumbado, tengo respaldado Voy a representar mi bandera hasta que muera Julio César El justiciero vino a darles guerra Ya me pegaron balazos y aquí seguimos parados Y aquí sigo no es por nada, vamos por el campeonato Señalza de la vida, los golpes que me ha pegado Y no me ha tumbado, tengo respaldado Voy a representar mi bandera hasta que muera Julio César El justiciero vino a darles guerra Me preguntaron de morro lo que quiere hacer de grande Quiero ser el mero mero como Salvador Sánchez Tengo mi sueño bien plasmado Vaga a su lado que no voy a descansar hasta haberlo realizado Aquí se topa, lo ocupo a mi tropa Pero si se requiere también tengo gente loca Ya se la saben, soy de vecindario rudo Ni las balas me tumbaron Ahora venimos más duros Contra el justiciero Ya nadie está a salvo Ya estamos adentro De aquí yo no me salgo Traigo un equipazo que no me deja abajo Mi nombre retomba de guanatos al gabacho Orgullo mexicano, verde, blanco y colorado Vuelo mi bandera donde quiera que me paro Se topa con pared, esta noche va a haber pedos Neta no por nada me ha apodado justiciero Señalza de la vida, los golpes que me ha pegado Y no me ha tumbado, tengo respaldado Voy a representar mi bandera hasta que muera Julio César El justiciero vino a darles guerra Ya me pegaron balazos y aquí seguimos parados Y aquí sigo no es por nada Vamos por el campeonato Señalza de la vida, los golpes que me ha pegado Y no me ha tumbado, tengo respaldado Voy a representar mi bandera hasta que muera Julio César El justiciero vino a darles guerra Ya se la saben Es el Pegaso Justiciero Aquí andamos Desde Long Beach Hasta la Benito Juárez Puro pinche guanatos Perros, ya se la saben Ha, 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 ha Yeah!